Plutarco García Jiménez. Plutarco, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Julio. Me da mucho gusto estar en esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Plutarco, muchas gracias. Con mucho interés porque hemos recibido diversos señalamientos de ejidatarios de la pila en San Luis Potosí que hablan de actos incluso de corrupción en el sentido de la pretensión de registrar un acta falsa en el Registro Nacional Agrario que precisamente jefaturas Plutarco. Así es que, ¿qué hay sobre este tema? Claro, vamos, es muy importante aclarar lo que realmente está sucediendo. Quiero informarle, Julio, que en primer lugar no hemos ingresado ninguna acta en el RAN, ninguna acta de asamblea en el RAN. Y en caso de que se ingrese, porque hay muchas presiones, se hará un análisis jurídico y si hay irregularidades, el acta no podrá ser inscrita. Esa es la situación en este momento. Nosotros estamos coordinados con la Procuraduría Agraria. Lo que hagamos tiene que ser de común acuerdo por parte de las dos instituciones. Quiero decirle, Julio, que en lo personal estoy aquí por un encargo del presidente de la República y mi compromiso es combatir la corrupción. Y hemos estado trabajando en ese sentido. Hemos estado luchando en contra de la corrupción. Imagínese que alguien que está comprometido a combatir la corrupción que reciba cuatro millones de pesos, como se sugiere, pues me parece sencillamente absurdo. No vamos a permitir nosotros, aquí en el RAN, en ningún acto de corrupción. Hemos hecho cambios cuando hemos comprobado que hay acciones indebidas, acciones ilegales. De eso puede estar seguro. Así que es lo que a mí me interesa en primer término, aclarar. No ha ingresado ninguna acta al RAN y en el momento en que ingrese vamos a analizar jurídicamente con nuestro equipo y si hay irregularidades, el acta no se inscribirá. Gracias, Plotarco. Estamos hablando, para el auditorio que no tenga los detalles, los antecedentes, de una pelea, de una disputa jurídica en la cual participan ejidatarios que según los originales son empresarios habilitados y que están haciendo una serie de maniobras para quedarse con mil ochocientas ochenta y ocho hectáreas en la pila, un núcleo agrario de un área conurbada con la ciudad de San Luis Potosí. Esa es la esencia. Plotarco, pero hubo, finalmente, hay actos de corrupción en la pretensión de insertar, de registrar esa acta de la cual estamos hablando? No, porque, en primer lugar, no ha ingresado formalmente esa acta. Ahora, tenemos información por parte de la Procuraduría Agraria de que hay irregularidades. Si esas irregularidades existen, obviamente, el acta no se va a inscribir. Pero nosotros estamos trabajando conjuntamente, porque así lo hemos determinado, con la PA. Estamos en contacto, nos estamos reuniendo y, desde luego, estamos de acuerdo en no permitir ambas partes ningún acto fuera de lo jurídico, fuera de lo legal. Sí. Plotarco, el 6 de junio, es decir, hace una semana, se emitió el oficio PASLP, por favor, Andrés, si lo pones a cuadro, por favor, SJ diagonal 2188 diagonal 2022, en el cual la licenciada Dulce Rosalba Castillo Salazar, subrepresentante jurídica de la representación de San Luis Potosí de la Procuraduría Agraria, dice que el pasado jueves 2 de junio se notificó al comisariado de elegido La Pila y Anexos la no asistencia de esta representación a la Asamblea de Formalidades Especiales, programada para el día 5. Sin embargo, el licenciado Saúl Alonso Rodríguez, entonces visitador agrario adscrito a la representación en el Estado, sin autorización de la Procuraduría Agraria, asistió a la Asamblea de Referencia, contraviniendo la instrucción dada por esta representación. ¿Qué sucede en este caso? Sí, ya nos informó la Procuraduría que en efecto esta persona no estaba autorizada, ella afirma que fue porque había presiones, pero la misma Procuraduría tomó ya la decisión de pedirle la renuncia a esta persona y ya nos informan que ya renunció. por eso le decía Julio, estamos en contacto con la Procuraduría y cualquier acción queremos que sea de manera coordinada. ¿A qué se refiere cuando dice presiones? ¿Qué tipo de presiones hay? La persona afirmó que una de las partes la había amenazado y por eso fue. no tenemos más detalles más que lo que le manifestó a sus jefes superiores que para justificar su presencia. Pero él mismo dijo entiendo que la situación es grave y por lo tanto aquí está mi renuncia. O sea, esta persona ya renunció. ¿Procede alguna acción judicial? Es decir, si no se hubiera denunciado y actuado como se está actuando, pues podría haberse dicho que esa asamblea habría tenido validez y que eso hubiera permitido avanzar en el despojo, dicen los ejidatarios, de las 1,888 hectáreas. Sí, claro que si se comprobara una irregularidad, los ejidatarios o los que tengan los auténticos derechos, pueden acudir a demandar, por ejemplo, la anulidad de la asamblea. Están en todo su derecho. Hay procedimientos para ello. Ajá. ¿Y qué reporte tiene en esa acta de asamblea? ¿Es falsificada y la asamblea no vale? No sabemos todavía si es falsa. En el momento en que pueda ingresar, se analizará. Obviamente que si es falsa, pues se recurrirá a los procedimientos jurídicos, penales. Y si es real, pero tiene irregularidades, que no cumple con los requisitos que la normatividad del RAN tiene que observar, pues obviamente no pasará. ¿Qué está pasando en San Luis Potosí, Plutarco García? Estoy hablando con el director en jefe del Registro Agrario Nacional. ¿Qué sucede en San Luis Potosí? Destituyeron al representante de la Procuraduría Agraria, acusado también de irregularidades. Renuncia este funcionario, un visitador agrario de San Luis Potosí. Hay un acta que está en entredicho y los presuntos causantes de estas actas equivocadas o falsas o malintencionadas o delictivas, no sé, pretenden quedarse con 1,888 hectáreas de la pila para construir, ahí dicen, el parque logístico más importante de Latinoamérica. ¿Qué pasa en San Luis Potosí? ¿Hay una gran voracidad de inmobiliarias, de empresarios? Yo creo que en San Luis Potosí, como Querétaro, como Quintana Roo, la presencia de los magnates inmobiliarios pues es fuerte y hay, en ese sentido, hay mucha presión para que los ejidatarios vendan sus tierras para que haya corrupción incluso. Ahora, sobre las renuncias en la PA, bueno, yo creo que es una cuestión de la PA, pero si en nuestro caso se comprobara que un funcionario del RAN haya cometido un acto indebido, pues procederemos. Lo hemos hecho, Julio, lo hemos hecho en varios casos. Hemos tenido que cambiar a director, a los representantes de los estados cuando hay pruebas y estamos atentos a las quejas que nos llegan para tomar las medidas correspondientes. Yo estoy aquí con el compromiso expreso hacia el presidente de luchar en contra de la corrupción y eso es lo que justifica nuestra presencia. Yo soy un agente de lucha de muchos años y no no echaría a perder mi humilde trayectoria por un acto de corrupción. Eso jamás lo vamos a hacer. Téngalo usted por seguro. Gracias, luchar con Leo que usted estudió en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fue fundador de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y de la Unión de Pueblos de Morelos, participó en la creación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y en el fortalecimiento de la Red Internacional vía Campesina. Fue participante activo en las mesas de diálogo para la Concordia y la Paz en Chiapas como asesor del EZLN y fundador y director general de la Universidad Campesina del Sur. Toda una etapa de lucha. Imagínese con esos antecedentes y que salga yo con que ya recibí dinero, pues, como que eso es totalmente incongruente, no es posible en nuestro caso. ¿De dónde salió esa versión de que se dieron cuatro millones de pesos a un funcionario en San Luis Potosí? Lo ignoro, no tengo idea de dónde haya salido. Plutarco, si me permite de gente de San Luis Potosí que han tomado hoy las oficinas del Registro Agrario Nacional allá en San Luis Potosí, nos enviaron este video y nos pidieron que lo escuchara y que les responda algo, ¿me permite? Andrés, por favor. Al RAN para saber si le dieron dinero al RAN para escribir la acta de asamblea del 2018. Se vendió. Se vendió. Se vendió. Que lo compré sí o no, nada más. Punto. Pero les diga la verdad. Sí. ¿A qué nos trae como pendejos? Sí, porque ya está haciendo muy caracada. Queremos saber si el RAN está vendido. Vendiendo de la tierra de elegido. Lo tienes aquí en el sol y queremos información si está vendido con Madadú Pérez de Cueco. Nos enviaron ese video desde allá. ¿Qué les contestamos? No, pues, que sepan que el RAN no se vende. No nos vamos a vender por nada. Y somos imparciales en cuanto a los grupos en pugna. Si en uno u otro caso hay irregularidades, pues las vamos a considerar. O sea, no podemos favorecer a ciegas a ningún grupo. Nosotros nos tenemos que atener a la ley, a la legalidad, al respeto a lo institucional y a la justicia sobre todo. Estamos aquí para que se haga justicia en el campo. por ello estamos en contra de que personas arribistas que no vienen del campo, que no son campesinos y que resulta que son avecindados o ejidatarios, eso nosotros no lo estamos permitiendo y lo estamos combatiendo. Y vamos a seguir en esa lucha denunciando los hallazgos que tengamos en el RAN de personajes que se han apropiado indebidamente de tierras equidales o comunales. Y esa es la posición que vamos a mantener. Pues, Brutaco, muchas gracias. Estaremos atentos porque esto es un asunto que todavía va a seguir avanzando. No ha llegado esa acta para solicitar ser inscrita en el Registro Agrario Nacional ni en San Luis Potosí, según nos dicen los demandantes de allá y tampoco aquí a nivel federal. Así es que... En el momento que llegue, en el momento que ingrese y que se analice, vamos a informar el resultado. Y si no la inscribimos, vamos a explicar por qué no la inscribimos. ¿Quién tiene que hacerse la llegada a usted, Brutaco? Los interesados. Los interesados y ya nosotros calificamos de todos los requisitos e indicadores que por ley tenemos que observar. Si hay uno solo que no esté correcto, no se puede inscribir el acta. Bien. Si no se inscribe el acta, ¿ahí termina el proceso en el que buscan adjudicarse esas 1.888 hectáreas o siguen otras? No, las personas pueden recurrir a otros medios. Está el Tribunal Agrario. Entonces, ellos pueden, tienen derecho a seguir el recurso que quieran. Nosotros aquí en el RAN desgraciadamente tenemos muchas demandas, cientos de demandas porque no inscribimos actos que son fuera de la ley. Y bueno, seguimos esos juicios. Y si en este caso la parte que está pidiendo que registremos el acta y no la registramos, pues podrá recurrir al tribunal. Estará en su derecho. Bien. Pues muchas gracias y estamos atentos a lo que siga en este tema de San Luis Potosí elegido la pila. Muchas gracias. Vamos a informar con mucho gusto cómo siga el proceso, Julio, y le agradezco mucho, Julio. Sé que usted es una gente de una larga trayectoria, que yo la he seguido, y bueno, espero que coincidamos en que tenemos que combatir la corrupción. Así es. Gracias, Plutarco, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.